Soy Julián Marquina, trabajo de Community Manager en Vara, servicio de teledocumentación. Además, soy director de RedBit Recursos Bibliotecarios y creador y fundador de la plataforma de blog de información y documentación de infotecarios y bibliotecarios. También actualmente soy consultor en la UO y poco más, siempre pensando cosas nuevas. Ahora mismo estamos metidos, un grupo de bibliotecarios, en un proyecto que se llama Mecenable, que mezcla el crowdfunding con las bibliotecas, que tiene muy buena pinta. La estructura del evento de hoy era más bien enfocada a buscar la participación del personal que viniese, de los participantes. Más que enfocarme yo en poder decir cuatro frases y ya está, quería que todos participasen. Lo que hemos hecho ha sido a través de paneles y unos temas claramente definidos, Biblioteca 2015, 2020 y 2040, hacer que participasen a través de poner posis de cómo verían en esa biblioteca los espacios en esos años. Además, también identificar los servicios que se van a realizar en cada uno de esos años, la función de la biblioteca a los ciudadanos y las amenazas que vamos a poder tener. Además, también se han tocado temas como son, qué funciones tienen realmente las redes sociales en las bibliotecas, también con qué entidades se puede entrar en colaboración o cooperación desde el mundo bibliotecario y pensando un poquito también en el bibliotecario del futuro, qué características debe tener y qué servicios debe ofrecer a la sociedad. Más bien, definirlo a través de palabras ese bibliotecario del futuro. Y al finalizar, hemos hecho en el último panel algo que me gusta bastante, que es definir a la biblioteca con una sola palabra. Y también motiva a la gente a decir, para mí biblioteca significa esto. Se ha definido bastante realista, al 2015 faltan unos meses. Les he puesto en el caso de que estábamos en un búnker encerrados y queríamos los únicos bibliotecarios supervivientes y que teníamos que volver a rehacer las bibliotecas. Pues en el 2015, pues las cosas iban a seguir tal cual como estamos ahora en el 2014. O sea, íbamos a tener los mismos espacios, íbamos a seguir ofreciendo los mismos servicios, la misma función. Y las amenazas, es algo que hemos destacado bastante como amenaza del desarrollo de la biblioteca, es el propio bibliotecario, la no evolución del bibliotecario. La verdad es que pasados esos años se ha conservado bastante, o sea, no se ha querido evolucionar mucho ni ver futuro pensado en Google Glass ni nada tecnológico, sino que se ha visto una evolución más de integración hacia otras organizaciones, de saber cómo se puede llegar a acuerdos con otras organizaciones para realmente poder elaborar esa función bibliotecaria desde la perspectiva de multiusos, por decirlo. Por las amenazas del 2020 hemos identificado, además del propio bibliotecario que sigue siendo una amenaza, pues se ha destacado que se convierta la biblioteca en un servicio de pago. No una biblioteca en sí, sino a lo mejor algunos servicios se conviertan en servicios de pago y es una clara amenaza para la gente que no tiene recursos y el acceso que siempre se promueve desde las bibliotecas. Después de haberles exprimido muchísimo durante estas tres horas y media que hemos tenido de sesión, pues todavía les quedaba fuerzas para definir lo que ellos consideraban biblioteca en una sola palabra. La verdad es que la gente ha usado palabras como preservación, multicolor, ilusión... La verdad es que biblioteca es lo que uno quiere que sea la biblioteca. Yo diría, para mí la palabra que define biblioteca es vida. ¿Qué es lo que uno quiere que sea la biblioteca? Gracias por ver el video